Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos, en este caso un nuevo vídeo de novedades Como sabréis hace unos cuantos días pasó este pequeño boicot, bueno pequeño Yo me lo atrevería a decir que es de todo menos pequeño Pero bueno, este boicot que hubo alrededor del Demo Meliodas modo asalto Y al final eso se acabó echando para atrás para sorpresa de muchos jugadores Porque había muchísima gente que no esperaba que eso pudiese cambiar por mucho que nosotros nos quejásemos Al fin y al cabo aquí tenemos las notas de los desarrolladores que nos prometieron en esa publicación En la que nos decían que no iban a sacar a Demo Meliodas modo asalto en las próximas semanas Y al final lo que van a hacer es lo que han puesto por aquí De hecho nos han dado una noticia bastante gorda que es la que habréis visto en el título Así que vamos a revisar absolutamente todas estas notas, vamos a verlo de arriba hasta abajo Vamos a ver que es lo que nos ofrecen, que es lo que nos dicen Y si nos convencen o no lo diré en un vídeo aparte ¿Por qué? Porque últimamente la verdad es que estoy recibiendo bastante hate Al respecto de lo que opino sobre el juego Y lo que opino sobre las decisiones que... bueno, sobre el juego no Esto es importante Lo que opino sobre las decisiones que está tomando Netmarble últimamente con la gestión del juego Y para evitar este tipo de cosas, pues bueno, prefiero hacer este tipo de vídeos 100% meramente informativos Y luego daré mi opinión en un vídeo aparte Y luego si queréis, pues bueno, ya me flameáis ahí o lo que veáis Pero bueno, yo soy partidario de decir lo que pienso Y no me voy a callar Pero sí que es cierto que bueno, si de paso hago otro vídeo Me centro en por qué hay cosas que no me gustan Y en las razones de por qué esas cosas no me gustan Y quien lo quiera entender, que lo entienda Y quien no lo quiera entender, que no lo entienda Así que sin más, como siempre gente, dadle un pedazo de like al vídeo No cuesta absolutamente nada Comparte el vídeo con vuestros amigos Y suscríbete al canal para más contenido diario De Seven Deadly Sims Grand Cross Hoy aparte tendréis el videíto de la guía del evento de Lilia De Lilia, no, perdón, de Camila Ya es que seas la costumbre, en fin Básicamente, lo primero de todo 10 de 10, ¿vale? Vamos directamente al foro de Nesmarle Lo primero de todo es Sinceramente, os pedimos disculpas por el tema de los subos ¿Por qué? Porque saben que lo han hecho mal Aún así, vamos a ver, insisto ¿Cuál es la programación? O el plan de programación Que realmente tienen pensado para las próximas semanas Y de lo que tienen pensado hacer Porque hay cosas muy buenas Pero al mismo tiempo cosas que, de nuevo Puede ser que aún haya que cambiar, ¿no? Pero bueno, dicen que han leído y escuchado El feedback reciente relacionado con el tema de la salto De Meliodas Moda Salto Y dice que toda su programación Toda su programación de banners y demás Está ahora mismo en review Básicamente que están intentando cambiarla Para que sea mejor para los jugadores, ¿no? Dicen que esto no es un anuncio principal O un anuncio oficial de qué es exactamente lo que van a hacer Pero simplemente dicen que nos disculpen Y que mientras tanto van pensando un nuevo plan de operaciones O un nuevo calendario Y al fin y al cabo Nos van diciendo lo poquito que nos pueden ir diciendo Que es básicamente lo que estáis viendo por aquí El principal objetivo de esta publicación Es el tema de cómo van a ser lanzados los héroes A partir de ahora Desde Goldenwinds Elaine Todos los nuevos personajes Serán lanzados cada dos semanas Gracias Gracias De nuevo Luego vamos a ver un par de párrafos Que nos dan a entender ciertas cosas Pero Gracias De verdad Así que a partir de ahora Vamos a tener cada dos semanas Un nuevo héroe Ya veremos Si va a haber excepciones Que de nuevo Ahora veremos un poquito de De esto que os voy a mencionar Que dicen que también van a tener alguna que otra excepción Pero bueno Por eso no hay banner esta semana Y ya tenemos el banner que va a salir la semana que viene Que ahora lo mencionaremos Y también ya tenemos el banner que saldrá Dentro de tres semanas Que obviamente es bastante bastante preocupante Y eso insisto Es algo que Que quiero hablar más en profundidad En otro vídeo Pero bueno Dice que el equipo de Global Se disculpa por el tema de que Del ruseo Pero Esto es algo que sabíamos todos Querían Minimizar Lo máximo posible La diferencia Entre JP y Global Para ofrecer Un nuevo Un flujo estable Un flujo estándar De las unidades Del juego Para que así pueda tener un gameplay Más o menos similar Un crecimiento más o menos similar Y el tema de la estrategia Que fuese más o menos similar Yo esto lo entiendo Es totalmente viable Para que bueno Que las cosas Y los metas Y las unidades que van saliendo Tengan un poco de consonancia Con el meta actual Con las cartas Que se están jugando Etcétera Yo eso lo entiendo perfectamente Y de nuevo en su momento Lo defendí Y lo sigo defendiendo A mi me gusta Que la diferencia Entre una versión global Y una versión JP Sea la mínima posible Yo personalmente pienso Que es lo mejor para el juego No lo mejor para sus jugadores Pero para el juego Yo si que creo que es lo mejor Así que pues bueno Al fin y al cabo Yo creo que está bastante decente Así que simplemente reconocen Que con este proceso Lo que han hecho ha sido Que los jugadores Que los knights Que es como nos llaman Pues se hayan quedado Bastante estresados Y es completamente normal Y es que hemos tenido Más del doble de héroes En la mitad de tiempo Y eso es una completa locura Eso es sencillamente Una completa locura Dicen que bueno Que siguen O van a seguir intentando Disminuir la diferencia Entre global y JP Cosa que me parece Totalmente normal Pero que van a A cambiar la programación De los héroes Para tener Una programación De como os había dicho Anteriormente De cada dos semanas Excepto Excepto Puede ser Que haya algunas Excepciones En esa programación En algunas situaciones Uno de esos ejemplos Podría ser Los festival Ips Festival Ips O Como no me sale ahora La palabra En vísperas Las vísperas De los festivals Es decir Cuando vayan a llegar Los festivals Donde nos darán Pues alguna que otra Recompensa extra Que si mejoras De calidad de vida Por lo visto Quieren implementar Este tipo de mejoras En esas situaciones Y eso hará Que esos eventos Nos lleguen antes Que casualidad Que esas festival Ips Pues vengan obviamente Relacionados con Con banners Festivals También nos habla De que habrá Free tickets Y otras oportunidades Para conseguir Nuevos personajes Simplemente Nos dice Que en el tema De los festival Banners También van a intentar Sacarlos Al mismo tiempo Y al mismo orden Que JP y Corea Al mismo tiempo Ya los estaban sacando Por norma habitual Es decir Cuando nosotros teníamos Un festival en global Por norma general Había un festival en JP Por lo menos esta última vez Creo que sí que fue así O por lo menos Relativamente parecido No sé exactamente Si había muchísima Diferencia entre ellos Pero bueno La idea es que Que el orden Se respete Que esto es lo que Creo que no han captado bien Yo creo que la gente O que la gente Que los de Ned Marley También estaban pensando Que nos estábamos quejando De que saliese Meliodas Modos alto Antes que Sacarlos Yo personalmente Me lo tomo como algo Totalmente indiferente O sea Que salga un personaje Antes que otro Pues bueno A lo mejor puede afectar Más o menos al metagame Pero personalmente Me lo tomo como algo Que me da A mí personalmente Totalmente igual Pero aparte Dice que van a intentar Mantener Las lineups En lo más similares posible Con las lineups Se refiere a los personajes Dentro del banner Y los Featured Dicen que van a intentar Que se parezcan Lo máximo posible a JP Y aparte En el caso De que no puedan Añadir Los mejores personajes Posibles Para esas composiciones Para esos personajes Etcétera Que esto es muy bueno Supongo que la gente También se habrá quejado De que en todos los banners Tengas a Eh Deldry Por ejemplo Por poner un nombre Así que Sin más Comprensible Pero tampoco hay que darle Muchísimas más vueltas En algunos banners Estarán algunos personajes Y en otros banners No estarán algunos personajes Ahora El tema de la programación Para el próximo Para las próximas semanas La semana que viene Vamos a tener A Jericho Vamos a tener a Jericho Un banner de Jericho Por Steps Imagino que será Como el que tuvimos En su momento De Eh De Yo que sé De Elizabeth De otro tipo de personajes Es que incluso Me atrevería a decir Que de Helbram Por lo que veremos Un poquito más adelante En un Step Up banner Como estáis viendo por aquí Y aparte Old Far King Va a ser regalado A todos los jugadores Esto No me parece bien Y luego Os diré por qué ¿Vale? Pero bueno Más allá de eso Quieren reducir Eh Vale Quieren reducir La cantidad De entrenamiento La cantidad De tal Que hacen falta Para conseguir Algunos jugadores Y aparte En este próximo Festival Event En el festival De aniversario Algunos personajes Para iniciar El evento Van a tener La aparición En el banner Directamente 6 estrellas Y level 80 Esto de nuevo Ya lo dijeron En su momento Que lo tenían pensado Hacer Sobre todo Para jugadores Nuevos Pues imaginaos Que tiráis En este banner O en este Vamos a ponernos Aquí por ejemplo Y que os pueda salir Pues es que aquí Pues bueno Quizás tampoco No es un muy buen ejemplo Pero pongamos Que a lo mejor Nos vamos al de parte 2 Que tiene unidades Más decentes Pongamos que te puede salir El escanor verde 80 6 de 6 Pues mira Ya no lo tienes que entrenar Y tienes una carta Suficientemente útil Para lo que tengas que utilizar En todo En todo lo que vayas a utilizar Nada más empezar el juego Que es la historia Etcétera Etcétera Pues obviamente Te viene muy Pero que muy bien Esto es algo muy decente Y de verdad Que lo agradezco bastante This update Will be released El 8 de febrero Y se llama Homecoming ¿Por qué se llama Homecoming? Ni idea Realmente no tengo Mucha idea De por qué se va a llamar así Y dice que en la update Van a dar Free tickets Para sumonear Hasta 110 héroes ¿No? Los típicos 10 multis Que tenemos que tirar Prácticamente siempre Que hay algún tipo De celebración Y entiendo que serán Para el banner de Jericho Lo cual quiere decir Que nos van a regalar Tanto a Jericho Como a King Así que Pues bueno Bueno, claro Igual no Igual es King El que regalan No lo sé Bueno, da igual Saldremos de dudas Obviamente ese día Que será dentro De un par de semanitas No Será la semana que viene ¿Verdad? Correcto ¿Será la semana que viene? No, no es la semana que viene Es dentro de dos semanas ¿Por qué es dentro de dos semanas? Bueno, never mind Saldremos de dudas Al respecto de eso Y aparte Aquí una de las noticias Que más me han preocupado The One Escanor Will be released El día 15 de febrero Escanor Será lanzado El día 15 de febrero Pues bueno La unidad que debería ser Para el 2 de marzo Ha sido adelantada Al 15 de febrero Esto es lo que más me ha molestado De la actualización O de la actualización De las dev notes Así que insisto Esto lo hablaremos En un vídeo aparte Tampoco le voy a dar Muchísima importancia Habrá gente a la que le alegre Habrá gente a la que no A mí personalmente no Pero bueno Insisto Lo veremos un poquito más adelante Dicen que también habrá eventos Para celebrar el aniversario Con muchas recompensas Y con cosas Y support Para nuestros jugadores Durante febrero Y durante marzo ¿Por qué durante febrero? No lo sé Pues porque quieren correr Como os había mencionado Pues bueno Ellos mismos dicen Que quieren correr Quieren correr Y nos van a llevar por delante Es lo que hay ¿No? Quieren correr Es lo que hay Pero bueno Para ajustar el tema del orden Y el pacing de los banners Dicen que van a hacer Van a intentarlo mejor Y que bueno Que aparte Que van a intentar meternos Mejores personajes En según que banners Por ejemplo Dicen que cuando Algún día salga El banner de Demon Meliodas Asalto Que yo ya tengo Mis teorías Sobre cuando va a salir O incluirá Incluirá perdón Los miembros De los cuatro arcángeles Es decir Que tendrá Ludociel Tendrá Sariel Y tendrá Tarmiel Si no recuerdo mal Ludociel no estaba En el banner de JP El hecho de que lo pongan Pues bueno Me alegra Pero al mismo tiempo Pues bueno El hecho de que Estuviesen Sariel y Tarmiel Era totalmente normal ¿No? Debería Debería ocurrir Cosa que si hubiese salido El banner de Meliodas Modo Asalto Ahora No habrían estado Ni de coña Pero bueno Ni de coña Antes de concluir Dicen que Que bueno Que muchas gracias Por hacer feedback Por apoyar Por apoyar el juego Etcétera Etcétera Y que han preparado Una Una pequeña gratitud Para nosotros Que exactamente No sé No sé a qué se refiere Con De uno De dos De tres De cuatro De cinco En la cual No van a dar Pues medallas De Super Awakened Realmente no me preocupa Cuando las vayan a dar Porque al fin y al cabo Las darán aquí Las darán aquí Las tendréis aquí Y punto O sea que tampoco hay que Darle muchísimas más vueltas Así que nada gente Escanor The One Confirmado para dentro De tres semanas Nos queda esta semana De descanso La semana que viene Tendremos el banner De Jericho Y dos semanas después Tendremos a Escanor The One El día ocho A priori Tendríamos que tener También una La entrada De algún evento En particular Como Como se menciona Anteriormente Pero es algo Que bueno Que me da Bastante mal rollo Insisto Mi opinión sobre esto La tendréis en otro vídeo Aparte Así que si queréis Estar atentos Pues bueno Insisto No dudéis En suscribiros al canal Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos En el próximo Hasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!